Muy bien Gotobars, continuamos con un poco más de Kumo de Sugani, el capítulo del día de hoy dará continuación a lo que fue el capítulo especial anterior, donde pudimos ver que había un grupo explorando lo que era el laberinto de Enroy en búsqueda de Kumoko. Desean capturar a esta criatura que se dice es capaz de derrotar a monstruos de rango A y comérselos como si fueran un emparegado. Sin duda alguna nuestra pequeña reñita ha empezado a llamar la atención de todos los países y ahora todos quieren hacerse con su poder, sin embargo esto no es tarea fácil. El día de hoy veremos la continuación de esta pequeña parte, espero la disfruten y de ser así recuerden apoyarnos con un like en comentarios y si es primera vez que están por acá no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Como siempre un agradecimiento muy especial a los miembros del canal que nos apoyan con sus miembros y así un recordatorio a todos ustedes de que si comparten este o cualquiera de nuestros videos con tus amigos en redes sociales nos ayudan también increíblemente a seguir creciendo. Estoy contando con todos ustedes para ello. Y así nada más que decir simplemente comencemos. Volumen 3. Capítulo especial 2. La pesadilla del laberinto parte 2. Una criatura que se alimenta de monstruos de rango S. ¿Podría existir tal bestia? Si nos topáramos con una criatura así estaríamos acabados. Incluso con las fuerzas de super elite y el mago más fuerte de la humanidad no hay forma de que nadie pudiera derrotar a un monstruo como ese. Deberíamos retirarnos ahora. Pero mi juicio llega un segundo demasiado tarde. La pesadilla encarnada se teletransporta justo enfrente de nosotros. El monstruo araña aparece ante el cadáver de la Arch-Tarot Act. En comparación con la enorme Arch-Tarot Act, es bastante pequeño. Todo su cuerpo es negro, excepto por un pequeño patrón blanco en la parte posterior. Terroríficamente, el patrón se parece a una calavera. De sus ocho patas, las dos delanteras son más grandes que las otras y se extienden en forma de guadañas. Y sus ocho ojos nos miran fijamente. Mi cuerpo instintivamente se acobarda ante esta visión. Puedo ver a los hombres delante de mí temblando en sus botas a pesar de las órdenes de estar listos para cualquier cosa. Pero no puedo culparlos. ¿Cómo podría alguien evitar temblar cuando algo así aparece de repente frente a ellos? El monstruo parece un monarca, gobernando sobre todo lo que le rodea. Solo echarle un vistazo es suficiente como para hacerte temblar. Es justo como dicen los informes. Incluso sin usar apreciación en él, podría decirlo en un instante. Ese no es el tipo de monstruo con el que tipos como nosotros pudieran hacer algo. Oh, oh, oh. Al escuchar un extraño gemido, me giro hacia mi derecha para ver al maestro Ronan mirando al monstruo fijamente con los ojos muy abiertos y temblando intensamente. Entonces, incluso él ha sido víctima del miedo que trae este monstruo. El terror que la criatura nos inflige no se debe solo a su apariencia. Debe de tener alguna habilidad relacionada con intimidación, pero todavía estoy sorprendido de que incluso alguien tan poderoso como el maestro Ronan no fuera capaz de resistirlo. ¿Maestro Ronan? ¿Cómo, cómo puede pasar esto? Tal poder, tal poder. Imposible. ¿Qué es esta criatura? Maestro Ronan. Sí, sí. Me disculpo. ¿Qué le ha pasado? Ese monstruo parece relajado, pero tiene una cantidad realmente inmensa de habilidades activadas a la vez. Imposible. El maestro Ronan debe ser capaz de ver las habilidades activas del monstruo de una manera que yo no puedo. Por la forma en que murmura para sí mismo, no parece estar en su sano juicio. No parece ser un efecto de la condición miedo, pero aún así no es un buen augurio. Porque el monstruo araña, que parecía bastante tranquilo al principio, estaba empezando a parecer enojado. Esto es malo. Se está preparando para luchar. Y los soldados, sintiendo esa ira, automáticamente preparan sus armas. No sirve de nada. En este punto, no veo ninguna esperanza en trabar amistad con esta criatura. De repente, una extraña sensación de incomodidad me abruma. ¿Es esto? ¿Apreciación? ¿Pero quién? ¿Es posible que este monstruo pueda estar usando apreciación en nosotros? ¿Cómo es eso posible? Nunca he oído hablar de un monstruo que pueda usar apreciación. Para confirmarlo, uso mi propia piedra de apreciación. Pero los resultados de apreciación me dejan atónito. Estadísticas absurdamente. Altas. Una inmensa cantidad de habilidades. No tenemos ninguna posibilidad de derrotar a algo como esto. ¿Qué? Grita el maestro Ronant. Aparentemente activó apreciación al mismo tiempo que yo. Su boca se abre de la sorpresa. Pepináculo del ocultismo. El maestro Ronant parece particularmente desconcertado con una de las habilidades que posee el monstruo, la Ede Sainé. Personalmente, nunca he visto u oído hablar de esa habilidad. Pero eso no es todo. La Ede Sainé tiene múltiples habilidades que nunca antes había visto. Además, hay varios con los que estoy familiarizado que son de un rango muy alto. Y ese todavía no es el final de mi conmoción. Sucede cuando estoy a medio camino de mirar la lista de habilidades. De repente, los resultados de apreciación desaparecen, reemplazados por la frase apreciación bloqueada. ¿Apreciación bloqueada? Nunca he oído hablar de tal cosa. Eh, espera. Muéstrame más, más. Maestro Ronant, exclamo con urgencia. Por favor, vuelven sus cabales. El mago parece haberse vuelto loco. Al mismo tiempo, les grito a los hombres. Retirada. No podemos vencer a esta cosa. Retiraos de una vez. Pero el grito llega demasiado tarde. Los ocho soldados a la cabeza del grupo se derrumban. No sé qué les ha pasado. La Ede Sainé no parecía estar haciendo nada. Solo estaba allí parada, mirándonos fijamente. Y, sin embargo, eso fue suficiente como para que ocho hombres cayeran sin previo aviso. ¿Qué tipo de habilidad es esta? Como no pude ver todas las habilidades de la criatura, no tengo ni idea de qué lo está causando. Pero de cualquier manera, ese monstruo no se detiene allí. La Ede Sainé empieza a hacer algo extraño. Es como si se estuviera despegando de su propia piel. Esa bizarra visión aterroriza a los soldados. Uno de los soldados, superado por el miedo de ver caer a sus camaradas, ataca a la Ede Sainé. Pero su espada nunca alcanza a la criatura, sino que se rompe en un muro de tierra que se eleva en el suelo. Espera. Por lo que vi en la lista de habilidades, el monstruo no parecía tener magia de tierra. Había un tipo del que nunca había oído hablar, magia abismal, pero creo que vi todas sus otras habilidades mágicas. Y la magia de tierra definitivamente no estaba entre ellas. ¿Qué? grita Ronant. ¿Ha creado magia de la nada sin usar una habilidad? No puedo creer lo que oigo. ¿Es eso realmente posible? Incluso el mago humano más fuerte con vida está claramente perturbado. No, esto no puede ser algo normalmente posible. Este no es momento para ser tacaño con mis habilidades. Tengo que sacar a la luz todas mis cartas de triunfo si tengo alguna esperanza de sobrevivir. Incluso entonces, me consideraré afortunado si lo logro. Invocación. Mi habilidad de invocación está al nivel 4. En otras palabras, puedo invocar a un total de 4 monstruos en este lugar. Mi mayor esperanza es usar a los monstruos para ganar tiempo para que los soldados escapen. ¿Pero cuánto tiempo podría contener a una bestia como esa? Aparecen mis monstruos invocados. Kirekok, un monstruo pájaro. Tortuga de tierra, un monstruo tortuga. Feberot, un monstruo tigre. Sweeten, un guayber de agua. Todos ellos monstruos poderosos, los cuales normalmente no usaría a la ligera. Lo siento, disculpadme todos. Al ataque. Cuando ordeno a mis monstruos invocados que ataquen, una vez más les grito a los soldados que se retiren. La magia de viento de Kirekok lanza un golpe directo en la E de Sainé. Al principio esto me sorprende, pero cuando el polvo levantado por el ataque mágico se despeja, entiendo el porqué. La E de Sainé está ilesa. Para ese monstruo, ni siquiera valía la pena esquivar la magia del Kirekok. Aún así, nos consiguió algo de tiempo. Gracias al ataque principal del Kirekok, la lenta tortuga de roca ha llegado a las líneas del frente. La alta defensa de la tortuga de roca es su ventaja principal. Con el escudo en su puesto, los otros tres monstruos comienzan sus ataques. La magia de viento del Kirekok desciende desde el cielo, mientras que el aliento de agua de Suiten trae una explosión de vapor hirviendo. Feberot ataca directamente después de que los dos primeros disparos den en el blanco. Su excelente velocidad y su alto poder de ataque se exhiben mientras salta hacia la E de Sainé. Una lanza de tierra se eleva del suelo a su encuentro. Incapaz de reaccionar a tiempo a su repentina aparición, Feberot es atravesado. Por la lanza. Inmediatamente después de eso, Kirekok se cae del aire. Tan rápido como si algo lo hubiera derribado. Se estrella violentamente contra el suelo, emitiendo un sonido desagradable al hundirse. ¿Qué está pasando? Así como así, Kirekok es aplastado por una fuerza invisible. Mientras tanto, Suiten continúa desatando su aliento de agua. Pero la E de Sainé parece completamente despreocupada. Lentamente se gira hacia Suiten y lanza un hechizo de magia de viento. Primero tierra, y ahora viento. Mientras miro en estado de Sok, la magia de viento hace desaparecer el ataque de aliento y a Suiten junto con él. Solo queda la tortuga de roca. Pero no se está moviendo. No puede. Al usar apreciación para determinar la causa de su extraño comportamiento, descubro que ahora tiene la alteración de estado parálisis. No solo eso, sino que todas sus estadísticas están disminuyendo rápidamente. Su HP, también. En solo unos pocos instantes, la tenaz tortuga de roca se reduce a un cascarón. Mis bestias invocadas, que han superado tantas pruebas conmigo, todas han sido masacradas. Y sin embargo, no es ni tristeza ni ira lo que domina mi mente en este momento. Es miedo. Vergonzoso e inexcusable hacia las pobres bestias que murieron por mí. Pero incluso sabiendo eso, no puedo resistir el miedo que brota desde lo más profundo de mi ser. Quiero huir de este lugar ahora mismo. Sin embargo, como líder de la fuerza, no puedo huir antes de que mis subordinados puedan escapar. Mis soldados comenzaron a evacuar en el poco tiempo que los monstruos invocados les ganaron a costa de sus vidas. Pero no fue lo suficientemente rápido. Ellos golpearon al maestro Ron Ant en la cabeza para que volviera en sí mismo, y él ha comenzado a preparar magia de teletransporte a gran escala para evacuar a las tropas. Aún así, tendrá que pasar algo de tiempo antes de que todas las tropas estén al alcance del hechizo de teletransporte. Solo quedan unos pocos segundos. Pero en esos segundos, se desarrolla una pesadilla. Las magias de tierra y viento vuelan salvajemente. Parecen estar disparándose al azar, pero cada disparo toma la vida de un soldado más. Otros soldados se desmayan sin ni siquiera ser golpeados. Es el mismo misterioso ataque que derribó a la tortuga de roca. Un ataque que pudo drenar incluso el alto HP de la tortuga de roca en un instante. Incapaces de soportarlo durante tanto tiempo, los soldados se desmayan uno tras otro. La magia vuela hacia el maestro Ron Ant mientras prepara la magia de teletransporte. Sabiendo que mi MP se acabará pronto, invoco a más monstruos para proteger al maestro Ron Ant. Los ataques mágicos vienen una y otra vez. Cada una de las veces, invoco a otro monstruo. Bebo una poción de recuperación de MP, luego otra. Invoco mientras bebo. Mi MP se recupera gradualmente. Sin embargo, la cantidad consumida es mayor a la cantidad recuperada. Un hechizo, una invocación, un hechizo, una invocación. Después de innumerables repeticiones, finalmente me quedo sin bestias que invocar. Y aún así, los ataques mágicos no se detienen. Por el contrario, claramente hay incluso más que antes. Mientras busco soluciones, descubro que Ron Ant y yo somos los únicos dos que quedamos vivos. Maestro Ron Ant. No tenemos otra opción. Al menos nos regresaré a nosotros dos con vida. Ron Ant intenta activar el hechizo de teletransportación, pero la E de Sainé aparece directamente delante de él. Maestro Ron Ant. E. Una lanza de color negro azabache se dispara hacia él. Está llena de una horrible cantidad de poder mágico, haciendo que esos hechizos de tierra y viento parezcan un juego de niños. Y se dirige directamente hacia el maestro Ron Ant. Ron Ant está demasiado concentrado construyendo su propio hechizo como para evitarla. Y ya he usado todas mis invocaciones, no tengo nada para usar como escudo. El resto sucede en un abrir y cerrar de ojos. Uso mi propio cuerpo para bloquear la lanza oscura. Mi cuerpo parece estallar. La lanza negra me atraviesa para atacar al maestro Ron Ant detrás de mí. El brazo derecho del maestro Ron Ant y parte de su costado son impactados. Interponerme en su camino debe haber alterado su trayectoria un poco. El maestro Ron Ant se ve angustiado mientras activa el hechizo de teletransporte. El mundo que me rodea se deforma. Cierro los ojos instintivamente y cuando los abro, ya no estamos dentro del laberinto. G. La gente se reúne a nuestro alrededor en estado de shock. Alguien, traed objetos curativos o mágicos, ordena el maestro Ron Ant, su rostro está retorcido de dolor. Este debe ser el laboratorio de investigación mágica del imperio, entonces. Inmediatamente hay un clamor a nuestro alrededor. Debes aguantar un poco más. El maestro Ron Ant usa magia de recuperación sobre mí. Casi la mitad de la parte superior de tu cuerpo ha sido destruida. Me sorprende que estés vivo. G. U. H. Intento decir algo, pero todo lo que sale de mi boca es sangre. Mi cuerpo lentamente comienza a recuperarse. Mi HP sale poco a poco del rojo también. Mientras el maestro Ron Ant ignora sus propias heridas para curarme, otros curanderos se apresuran a tratarlo. Tomo un solo respiro, completamente exhausto. Hubo una gran cantidad de sacrificios, pero sobrevivimos. ¿Qué tiene de bueno ser el mago humano más fuerte? No pude hacer nada, nada. A medida que mi conciencia se desvanece, la voz amarga de Ron Ant resuena. Desagradablemente en mis oídos. Sin duda alguna, bastante impactante todo esto suceso. Esto tuvo lugar, por supuesto, en la versión animada, pero vemos entonces que el motivo por el cual estas personas fueron hasta el gran laberinto fue para investigar a como por haber derrotado a esas Arch Zartek que vimos en el capítulo anterior. Esto, en verdad, estuvo bastante interesante ver este Port of View, donde pudimos intensificar un poco más los pensamientos de estos personajes que estaban sufriendo de esta situación. Sin duda alguna, el anime trajo este contenido, pero acá se profundizó increíblemente mucho más. Espero lo hayan disfrutado y de ser así, recuerden que YouTube para apoyar el contenido con un like o un comentario, compartirlo con sus amigos, ya que eso mucho nos ayuda. En breve vamos con mucho más, pero aquellas personas que no quieran esperar a que liberemos el contenido, recuerden que desde Rango Membres y a Macnobble en adelante pueden disfrutar del beneficio de ver el contenido de forma adelantada. Los que no, recuerden que también tenemos dos canales hermanos más, los enlaces están en la descripción donde podrán ir para disfrutar de muchos más videos que tenemos para ofrecerles por allí de otras series que sin duda alguna están bastante interesantes a mí. Y así nada más que decir, soy Sarah ElGutuber y nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego.